Esta noche, larga noche de tu ausencia Te agonizas sin mi ser por la falta de ti Tú muy dentro, soy yo santo en mi amargura Al recuerdo de tus besos que palpitan en mí Alma mía, tú eres latido para mi vida Y sin ti ya no vive este enfermo corazón Esta noche, larga noche de tu ausencia Te agonizas sin mi ser por la falta de ti Alma mía, tú eres latido para mi vida Y sin ti ya no vive este enfermo corazón Esta noche, larga noche de tu ausencia Te agonizas sin mi ser por la falta de ti De ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti Te agonizas sin mi ser por la falta de ti Te agonizas sin mi ser por la falta de ti Te agonizas sin mi ser por la falta de ti